Por lo menos acá sabemos quién tiene la pelota, ¿no? Allá va Trap, en el círculo central. ¿Quién lo acompaña? ¿Tres vienen a defender? Ahora señores, Pizarro. A ver, Pizarro, venganle, Pizarro, bailaste demasiado con la número 5. ¡Colazo! Rodolfo Pizarro, 1-1. Oye, Rodolfo, that's not a goal. That's a golazo. Y además, mira las celebraciones para picar más a Raúl Jiménez. ¡Qué manera bailar! Esto va a ver, va a ver. No me digas que en el patio ese de tu casa y esa tremenda piscina olímpica que tienes ahí no estabas el treno. ¡Ay! A ver. Muestra la jugada que vino con el toque a la media vuelta. ¡Ay, Pizarro, otra vez, Pizarro, ves? ¡Ay! ¡Uh, ahí está! ¡Para Gudelo! ¡Dos a uno! A Gudelo los 85. Bueno, tranquilo, Raúl, que esa global, tranquilo, pero da la vuelta a la tortilla Rodolfo Pizarro. Cae dos, uno en casa. Porque hay que viajar a Wolverhampton después de este. ¿Ah, sí? Por lo menos acá sabemos quién tiene la pelota. ¿No? Allá va Trapp. En el círculo central. ¿Quién lo acompaña? ¿Tres vienen a defender? Para y sabe que venía por imputado. Ahora señales, Pizarro, a ver, Pizarro, venganle, Pizarro, bailaste demasiado con la número cinco. ¡Golazo! Rodo Pizarro, uno en uno. Oye, Rodolfo, that's not a go. That's a golazo. Y además, mira las celebraciones para picar más a Raúl Jiménez. ¡Qué manera bailar! ¡Va a ver, va a ver! ¡Va a ver, va a ver!